Pregunta más que común entre los suscriptores. ¿Qué conviene más hoy, Lobito? ¿Un plazo fijo tradicional que paga una tasa del 75% anual o sigue siendo más conveniente todavía el plazo fijo UBA? Si te interesa, quédate a ver el video que vamos a estar resolviendo este dilema y al final del video te voy a estar dando mi opinión y te voy a comentar qué decisión tomé yo con mis pesos. Así que, comencemos. Bueno, acá tengo una planilla de Excel muy similar a la que hice por allá en abril del 2022 en el que comparé plazo fijo tradicional con plazo fijo UBA, el cual el ganador fue el plazo fijo UBA. Así que ahora decidí hacer la misma comparación desde enero hasta noviembre del 2022 entre plazo fijo tradicional y plazo fijo UBA. Para aquellos que se pregunten, voy a tratar de dejar de alguna manera compartida esta planilla de Excel porque siempre que hago planillas me piden que la comparta. Bueno, voy a ver si la puedo subir por dry. De alguna manera la voy a estar compartiendo, sí, en la descripción de este video. Comencemos. En el primer cuadro tenemos el cálculo con un plazo fijo tradicional en el esquema de estar haciendo interés compuesto, ¿no? De renovar todos los meses el plazo fijo a 30 días, arrancando en enero con un capital inicial de 500.000 pesos. Para esto me tomé el trabajo de ver la tasa mensual que se había pagado en cada mes. ¿Cómo podemos saber esa tasa de interés? Bueno, podemos tener un aproximado yendo a la página del Banco Central que ahora te voy a estar mostrando en pantalla. Dentro de la página del Banco Central, acá arriba te voy a estar dejando el URL por si lo necesitas. Bueno, bajas y te venís a la parte de principales variables. Y acá buscas la tasa que están pagando para los plazos fijos para personas humanas hasta 10 millones. Acá te está marcando la tasa actual, ¿no? El 75%. Pero si haces clic acá donde dice TNA, te va a dirigir a este buscador. Y acá podés poner, ¿no? Desde el primero de enero hasta la fecha o podés incluso buscar desde antes. Pero, a ver, el problema es que a veces los bancos, viste, hay algunos bancos que capaz te pagan una tasa inferior. Así que estas tasas que estás viendo acá son las que yo saqué por cada plazo fijo que hice en cada mes en el Banco Nación. Bueno, esta tasa anual equivale a esta tasa mensual y a este interés. Al comienzo del mes siguiente se le suma el capital inicial más los intereses que obtuvimos. Y así sucesivamente hasta llegar a noviembre. En noviembre finalizaría el plazo fijo que hicimos en octubre. Y este sería el saldo acumulado haciendo interés compuesto, ¿no? 773.636 pesos. Perfecto. Ahora pasamos al plazo fijo UBA. Lo que hice fue tomar el valor de inicio del plazo fijo UBA en el año 2022, es decir, el primero de enero. El valor de la UBA costaba 97,58 y el valor al primero de noviembre, como estás viendo acá, era de 165,46. Esto significa una variación en el año del 69,56%. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, muy fácil, dividiendo 156 sobre 97 y restándole 1, llevándolo a porcentaje, te da esto, ¿no? El capital inicial en el plazo fijo UBA sería exactamente el mismo que en el tradicional, de 500.000 pesos. Y si estos 500.000 pesos nosotros los llevamos a noviembre, al primero de noviembre, el monto sería con esta variación del 69%, ¿sí? Este es el cálculo, el capital inicial sobre esta variación. Bueno, nos da un total de 848.000 pesos. 847.800 pesos. La diferencia contra un plazo fijo tradicional es esta, ¿sí? 847.000 menos 773.000 nos da un saldo de 74.000 pesos de diferencia. Por las dudas, por si no te queda claro cómo es que se obtiene este rendimiento en el plazo fijo UBA, bueno, te lo voy a explicar un poquito más sencillo. Vamos a calcular la cantidad de UBA, ¿sí? El primero de enero la UBA estaba a 97,58 y nuestro capital eran 500.000 pesos. Entonces, agarramos 500.000 pesos y lo dividimos por el valor de la UBA en ese momento. Esto nos da que cuando constituimos el plazo fijo UBA vamos a obtener 5.124 UBAs. Ahora, pasado 10 meses, ¿sí? Al primero de noviembre, la UBA va a valer 165,46. Entonces, si nosotros ponemos el capital acá y a la cantidad de UBAs la multiplicamos por el valor actualizado, nos da 847.617 que es este capital que tenemos acá. Una cosita a tener en cuenta, en esta planilla yo no estoy contemplando el 1% adicional que paga el banco en los plazos fijos UBA. Entonces, este margen de ganancia debería ser un poquito superior incluso. ¿Por qué? Porque, bueno, nos darían un poquitito más de UBAs por ese 1% que nos pagarían. Pero ya con esto es fácil deducir que el gran ganador fue el plazo fijo UBA en todo este periodo. Y acá además tenemos algo en el plazo fijo tradicional que me gustaría remarcar. Acá estarás viendo que la tasa de interés que puse en junio fue del 53 y en julio también fue del 53. Pero es cierto que en los últimos días de julio, 27, 28, 29, la tasa pasó a un 60%. La realidad es que prácticamente todo el mes estuvo 53%. Son poquitos lo que habrán enganchado justo en los últimos días. Pero si nosotros igualmente acá ponemos, por ejemplo, la tasa del 60%, el margen queda casi en 70.000 pesos. Sigue siendo más conveniente el plazo fijo UBA. Perfecto. Quizás muchos se estén planteando, bueno, pero yo no dispongo de 500.000 pesos. ¿Qué pasa si tengo o tenía un capital más chico? Supongamos 100.000 pesos. ¿Hay una diferencia importante entre plazo fijo tradicional y plazo fijo UBA? ¿Hubo un margen de ganancia importante? Bueno, eso vamos a poder hacer el cálculo haciendo lo siguiente. Acá donde tenemos el capital inicial de 500.000, lo cambiamos por 100.000. Y ya automáticamente la planilla cambia todo. Acá vemos el margen de ganancia a los primeros días de noviembre en un plazo fijo tradicional. Serían 155.500 pesos. Y en el plazo fijo UBA, el capital inicial también pasó a ser 100.000. Esto está vinculado con esto, por eso se cambió automáticamente. Y al 1 de noviembre nuestro saldo sería de 169.500 pesos. La diferencia serían de casi 14.000 pesos. Y si nosotros contemplamos acá, por ejemplo, la tasa que yo contemplé al principio del 53% en vez del 60. Bueno, la ganancia se dispararía un poquito más de 14.800 pesos. Conclusión, el amplio ganador, por más de que tengamos un capital pequeño, es el plazo fijo UBA. Y de dónde saqué estos valores del UBA, eso lo podemos sacar de la página del Banco Central. También tenemos la data. Y si no hay una página que quizás es más simple, más amena, iKiwi o iKawaii, como quieras llamarla. Acá arriba tenés el URL. Igual en la descripción te voy a estar dejando el link para que puedas ir directamente. Acá nos muestra el valor del UBA al día de hoy. Esto está actualizado, sí, al 4 de noviembre. Pero si nosotros queremos ver el valor del UBA en el tiempo, lo que hacemos es, nos venimos a la parte de abajo. Acá tenemos, por ejemplo, para ver el valor del UBA, seleccionamos acá enero del 2022. Primero de enero, 97.58. Y ahora vamos a ver el de noviembre. Para eso nos venimos acá arriba, seleccionamos noviembre. Y acá vemos el del primero de noviembre, que es este. El precio que yo utilicé para la planilla. Bueno, ya vimos que el ganador en el pasado fue el plazo fijo UBA. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo sabemos si el plazo fijo UBA va a ganarle de acá en adelante al plazo fijo tradicional? La realidad es que a ciencia cierta no lo podemos saber, porque sencillamente no sabemos cuál es la inflación en el futuro. Cuál va a ser la inflación que haya mes a mes. Pero hay algunas cositas que se pueden tener en cuenta y que te voy a mostrar ahora. Pará, pará. Parame la pelota acá. Me están informando por cucaracha que todavía no te suscribiste. Dale, ¿si hace cuánto ya venís mirando el canal? Ahora sí, bienvenido lobito. Primero me vine a esta calculadora de plazo fijo UBA, que la encontrás en la página de Cine Elefantes Blancos. Te venís a la parte de bancarios, plazo fijo UBA, y te aparece esta calculadora. Bueno, acá tenemos la fecha actualizada, ¿si? Acá tenemos el monto que vamos a invertir. Yo voy a poner de ejemplo 500.000 pesos. Y este es el porcentaje adicional que paga el banco, ¿si? La tasa del 1% anual. Debajo tenemos los datos de inflación de los meses que van a estar incluidos dentro del plazo fijo. Estos datos de inflación son esperados. Es decir, no sabemos si a ciencia cierta va a haber mayor o menor inflación. Estos datos de inflación son calculados en base al REM, que es el relevamiento de expectativas del mercado, que es algo que calcula el banco central, ¿si? El único dato de inflación que acá tenemos que ya es oficial es este, 6,2% que hace referencia a septiembre. Pero todavía no sabemos la inflación de octubre, ni tampoco sabemos la de noviembre, ni la de diciembre. Perfecto. Nosotros vamos a dejar este monto en 500.000 y con estos datos que son los que estima el banco central, vamos a darle en enviar. Bien, estos son los supuestos que nos dan en el plazo fijo. La fecha de inicio sería el 4 de noviembre, el interés que nos va a pagar adicional el banco sería del 1%, el monto inicial serían de 500.000 pesos, y la inflación que vamos a ver reflejada en nuestro plazo fijo sería la de septiembre, la de octubre, toda la de noviembre y parte de la de diciembre. Ahora vos te estarás preguntando, pero si yo estoy constituyendo un plazo fijo en noviembre, ¿por qué me van a pagar la inflación de septiembre y de octubre? Bueno, para poder entender esto tenés que entender cómo funciona el plazo fijo UBA. Cuando uno arma, constituye un plazo fijo UBA, el ajuste por UBA que vamos a obtener es con 45 días de delay para atrás, si vamos a recibir la inflación pasada. ¿Por qué? Porque esto es justamente cómo funcionan los datos de inflación. Nosotros, por ejemplo, estamos en noviembre y todavía no sabemos cuál es la inflación de octubre. Entonces, si nosotros constituimos un plazo fijo UBA el 4 de noviembre, acá nos va a estar explicando, ¿no? Que vamos a recibir la inflación de los últimos 11 días de septiembre, que es del 6,2. Esta es oficial, ya sabemos que esa inflación fue así porque es la que se anunció. Después, en octubre se estima que la inflación va a ser del 6,2%. Ya se está hablando de que podría ser un poco más, de que los precios se dispararon y que puede llegar a estar al 7%, pero bueno, y obviamente de octubre vamos a recibir los 30 días. Y después, en noviembre, se estima que va a ser del 6%. Raro que baje, pero bueno, acá van a estar también incluidos los 31 días. Y después vamos a ver reflejada la inflación de diciembre, del 6,2%, de 18 días. Perfecto. No te mates tanto con todos estos números que ves acá del aumento por ser, el aumento UBA, ¿sí? Lo importante es que entiendas qué meses vas a ver reflejados vos en tu plazo fijo, ¿sí? Eso es muy importante. Y ver el monto total proyectado. El monto total serían 596.000, casi 597.000 pesos. Acá vas a ver la tasa anual proyectada, que sería del 78%, y la TEA proyectada, que sería del 105%. Acá vemos que la TEA termina siendo inferior que la TEA que hoy podemos obtener en un plazo fijo tradicional. Del 107% haciendo interés compuesto con el plazo fijo tradicional. Pasemos ahora a la planilla que te voy a mostrar cuál es el resultado que me dio a mí por constituir un plazo fijo. Noviembre, diciembre y enero en un no tradicional. Acá tengo el cuadrito. Suponiendo que nosotros iniciamos en noviembre un plazo fijo con 500.000 pesos, que la tasa anual se mantiene durante estos tres meses del 75%. Reinvertimos cada mes durante noviembre, diciembre y enero, y al comienzo de febrero tendríamos 598.282 pesos. Acá vemos que en este cálculo el plazo fijo tradicional le estaría ganando al UBA. ¿Qué pasa acá? Hay algo a mí que no me convence y que es lo siguiente. Simple y sencillo, no me convencen los datos de inflación esperados. Para ser sinceros, por lo general las expectativas nunca aciertan. A principio de año se esperaba una inflación del 55-60% anual y termina siendo ya casi una inflación del 100%. Entonces, por lo general los datos de inflación reales terminan siendo más elevados que las expectativas. Fue un caso especial, septiembre, donde las expectativas fueron superiores al dato de inflación real. Se esperaba una del 6.7 y terminó siendo del 6.2. Es posible que en octubre la inflación sea más alta, del 6.2%, también en noviembre y también en diciembre. Entonces, a ver, nosotros podemos especular que si tenemos una inflación, por ejemplo, acá simplemente en octubre del 7%, vamos a hacer esto así, 7% y le damos en enviar, nuestro saldo final se iría a 601.400 pesos. Simplemente con la inflación de octubre. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que en el plazo fijo tradicional, según los datos de inflación que reciban de octubre, también quizás incrementen la tasa de interés. Del 75% anual la lleven al 80%. Entonces, en ese caso, seguiría medio empatado el plazo fijo tradicional contra el plazo fijo UBA. Pero en caso de que en el plazo fijo tradicional no aumenten la tasa de interés, lo que nosotros podemos hacer, una vez que sabemos los datos de inflación de octubre, si estos fueron elevados, es desplazarnos hacia un plazo fijo UBA, porque por más de que lo constituyamos en noviembre, vamos a estar recibiendo la tasa de octubre. Es más, si nosotros lo constituimos en diciembre, vamos a recibir, por ejemplo, los primeros 11 días de octubre. Vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Nos venimos a la parte superior y generalmente los datos de inflación los sabemos a mitad de mes aproximadamente. Así que vamos a suponer que más o menos para el 15 de noviembre. Entonces, en ese momento, dependiendo de la inflación, constituimos un plazo fijo UBA. La misma tasa de interés anual, el mismo monto. Acá lo que tenemos que cambiar es el mes, ¿sí? El primer mes no va a ser septiembre, va a ser octubre, porque recordá que son 45 días para atrás. Entonces, si yo constituyo un plazo fijo UBA el 15 de noviembre, voy a recibir la inflación de todo octubre y los 15 días también anteriores de noviembre. Ahí están los 45 días de delay, ¿sí? Entonces, el primer mes sería octubre, el segundo mes sería noviembre. Vamos a poner que la inflación, supongamos, de noviembre es del 6.2, que baja un poquito y que lo demás se mantiene igual. Diciembre es 6% y enero 6.2. Le damos en enviar. Entonces, si nosotros constituimos el 15 de noviembre, vamos a ver reflejada toda la inflación que tenemos en octubre. Los 30 días de octubre, el 7%. Vamos a ver reflejada toda la inflación de noviembre y toda la inflación de diciembre. Casi toda la inflación, los 29 días. En cambio, de enero no vamos a ver nada, ¿sí? Nosotros vamos a recibir el plazo fijo el 13 de febrero del 2023, pero no vamos a recibir la inflación de enero. Solamente vamos a recibir hasta diciembre. Y en este ejemplo proyectado, el capital sería, al finalizar el plazo fijo, 601.500 pesos. Conclusión, si nosotros nos enteramos en noviembre que tuvimos una inflación muy elevada en octubre, entonces, si en el tradicional se mantienen las tasas de interés, lo conveniente sería desplazarnos hacia el plazo fijo uva para tomar esa inflación de octubre. Lo mismo se aplica para diciembre. Si nosotros en diciembre vemos que el dato de inflación de noviembre fue muy elevado y que en el plazo fijo tradicional no se incrementaron las tasas, entonces lo conveniente sería desplazarnos para el plazo fijo uva, porque por más de que lo hagamos en diciembre, vamos a recibir la inflación de noviembre. Ahora, ¿qué dato de inflación mensual tenemos que tener nosotros como referencia, como parámetro para decir, bueno, la inflación fue elevada y nos conviene el plazo fijo uva? Bueno, con las tasas de interés que están pagando actualmente en el plazo fijo tradicional, una inflación mensual superior al 6.2% ya es indicio de que el uva va a ganar. Si se mantienen estas tasas de interés del 75% anual, el uva le va a ganar. ¿Por qué? Porque vos tenés acá una tasa mensual del 6.16% y una inflación mensual del 6.2%. Entonces, si los datos de inflación son superiores al 6.2%, es indicio de que el uva va a ganarle al plazo fijo tradicional. Bueno, Lobito, y ahora te voy a comentar la decisión que yo tomé con mis pesos. A finales de octubre me venció un plazo fijo uva y no lo renové. Lo que hice con la gran mayoría de esos pesos fue dolarizarme, a razón de 290 pesos aproximadamente por dólar. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque considero que hoy lo que es el dólar del mercado financiero, el mercado informal y el dólar cripto están en una etapa de stand-by, están planchados y en cambio lo que es el dólar solidario, el dólar ahorro, el dólar oficial más los impuestos, está a razón de 265 pesos y cada vez se acerca más a los otros tipos de cambio. Entonces, acá lo que tenemos es que el peso se devalúa constantemente en lo que sería el dólar oficial. Más o menos tiene una devaluación que es igual a lo que hay de inflación o a lo que están pagando de interés en un plazo fijo. La devaluación mensual en el oficial es del 6, 6,2% aproximadamente. Entonces, cada vez se achica más la brecha entre lo que es el solidario y los otros tipos de cambio. Es inminente que en algún momento los otros tipos de cambio como el dólar financiero, el dólar cripto o el dólar informal van a tener un salto. Y bueno, yo quiero respaldarme hoy, aproveché que tenía un excedente de pesos, digo, esos pesos no los voy a necesitar en el corto plazo, prefiero estar dolarizado y estar protegido ante cualquier devaluación que pueda venirse. Así que esa fue la decisión y además porque más adelante se vienen videos muy interesantes de cómo salir completamente del riesgo argentino. Así que a estar atento al canal que se vienen videos muy pero muy copados. Bueno, como te dije, la gran mayoría de los pesos los dolaricé, pero otra parte la incorporé al plazo fijo tradicional. Para aquellos que me siguen saben que generalmente lo que yo hacía es un plazo fijo tradicional y un plazo fijo uva. Hoy me quedé solamente con el plazo fijo tradicional que lo voy a ir renovando mes a mes y voy a ver esto que te comenté, ¿no? En caso de que tenga un dato de inflación muy elevado y que la tasa de interés en el tradicional no acompañe, entonces capaz me mude nuevamente al plazo fijo uva. Otra parte de los pesos lo que hice fue incorporar el bono AL30, así que es un bono que cotiza en dólares, es un bono soberano en dólares argentino. Y otra parte lo que hice fue comprar el TO23, que es un bono a tasa fija, que hoy está aproximadamente en una TIR del 130%. Te voy a estar dejando acá la lista de reproducción completa sobre bonos, en la que vas a poder interiorizarte y entender cómo funcionan los bonos. En ningún momento hablo del TO23, pero se aplica la misma norma para cualquier bono, así que una vez que entendés cómo funcionan, vas a entender por qué elegí el TO23. A ver, igualmente, este TO23 tiene un riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vence justo en etapas de elecciones, o en cambio de gobierno. Vence en esa fecha, vence en octubre del año que viene. Y a ver, puede haber riesgo de que se reestructure el bono, de que no se pague. Entonces, hoy está cotizando muy bajo la par, por eso es que tiene una alta TIR. La idea sería, bueno, si recuperan el corto plazo, si recupera el precio, me voy del bono, no lo voy a mantener hasta vencimiento, y en caso contrario lo mantendré hasta el vencimiento y veré qué pasa. Obviamente que es un riesgo mayor que estar parado quizás en un plazo fijo, o en un plazo fijo uva. Pero bueno, es un riesgo que decidí asumir. Bueno, Lobito, y por acá nada más. Espero que te haya gustado el video de hoy. Espero que te haya resultado útil la información que te compartí. Y como te dije, estate atento al canal, activá la campanita si todavía no lo hiciste, porque voy a estar subiendo contenido muy pero muy copado, que creo que a más de uno le va a interesar. Videos de cómo salir del riesgo argentino, de cómo estar invirtiendo en el exterior. Así que nada más por acá, me retiro, te voy a estar dejando el botoncito para que te suscribas y algunos videitos que te pueden llegar a interesar. Y nos vemos en la próxima edición del Hombre de la Bolsa. ¡Gracias!